Bueno, esta es parte de la vanguardia comunicacional que se ha venido gestando, que ha venido surgiendo al calor del proceso revolucionario, ¿no? Y esta es una muestra, ¿no?, de lo que un pueblo organizado, un pueblo consciente y movilizado de su responsabilidad, de que hoy más que nunca vamos a defender el legado del comandante supremo Hugo Chávez, de que hoy está en juego precisamente la independencia, la patria que nos legaron los libertadores, y que a pesar de los ataques y la embestida, ¿no?, criminal, ¿no?, de la jauría mediática internacional, nosotros estamos de pie, estamos articulados, estamos unificados. Esta es parte de la vanguardia comunicacional que ha venido surgiendo. Aquí hay diferentes formas de comunicación que se han venido consolidando, que han venido creciendo, ¿no?, al calor del proceso revolucionario. De modo que, bueno, sepa, pues, la burguesía parasitaria de este país, sepan, pues, las grandes corporaciones mediáticas que, a pesar del poder económico que puedan tener, no van a poder, con la fuerza de este pueblo, ni con la razón, ni con la verdad que nos asiste, porque hoy más que nunca, ¿no?, hemos crecido en conciencia política, en conciencia revolucionaria, y este pueblo que comunica de manera permanente, de manera permanente, está venciendo esa guerra a la que nos han sometido, y por supuesto, no solamente que vamos a vencer, estamos seguros, porque es un compromiso con la memoria del Comandante Supremo, de que los vamos a derrotar, de que los vamos a poner de rodillas, porque este pueblo se cansó un día, ¿no?, de esas políticas neoliberales, de esa manipulación perversa de algunos dueños de medios de comunicación, y hoy hemos decidido ser soberanamente libres e independientes, como lo planteó el presidente Hugo Chávez, como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro, y aquí estamos todos, pues, unidos en función de dar esa gran batalla. El pueblo venezolano se ha manifestado a través de las redes sociales, a través de todos los medios, yo soy el diputado 99, el poder popular se ha manifestado de que ellos son la herramienta que necesita el presidente de la República en su colaboración para aprobar esta solicitud de poderes habilitantes, que no solo es para luchar contra la corrupción, sino también contra esa guerra económica que hemos estado viviendo por parte de algunos sectores que manipulan la economía. ¿Cuál es el llamado al pueblo venezolano para que continúe integrándose a todas estas políticas, como ha sido característica del gobierno revolucionario, todas las políticas en favor del poder popular? Bueno, mira, por eso estamos nosotros, además, muy complacidos en la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación, porque la revolución ha creado herramientas para que el pueblo se haga del poder, para que el pueblo sea protagonista en esta batalla. Los consejos comunales tienen instancias de contraloría, tienen instancias de comunicación, existe toda esta galería de medios alternativos y comunitarios que hoy adornan espacios en todo el país. Existen formas en las que el pueblo puede ayudar al presidente Nicolás Maduro y puede ayudarse a sí mismo en esta guerra que estamos batallando en este momento. Por eso el llamado es a que utilicen, acérquense a sus instancias locales, acérquense a participar en los consejos de planificación, en los consejos comunales, en la construcción de las comunas. Construyan sus propios medios y acérquense a los medios comunitarios alternativos que están el día de hoy de aquí porque son la primera herramienta de defensa que tenemos como pueblo. Nosotros estamos intentando, con esta iniciativa, pues amalgamar toda esta comunicación nacida en revolución porque sabemos que de esa manera es contundente, de esa manera es invencible. Ya lo hemos demostrado. Y a partir de este evento surge una instancia de enlace permanente entre todas estas instancias la comunicación del Estado, la comunicación alternativa y comunitaria y todo el que se quiera sumar por el bienestar del país para que hagamos lo que está deseando todo el pueblo venezolano que se haga, pues continuar nuestra vida en paz, en democracia y en respeto a las instituciones. Cada vez que salga un vocero irresponsable de la derecha a pedirle al pueblo que descargue su calentera en la calle va a encontrarse con este muro, con esta pared de paz, de amor, de construcción colectiva, de sueños que va a frenar esa iniciativa violenta. Ténganlo por seguro. Por eso estamos muy contentos de recibir aquí a medios alternativos y comunitarios de todo el país. Yo quisiera, yo quisiera que hablara.